¿Qué onda raza? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo video para todos ustedes, especialmente para ti que me estás viendo. Raza, banda, camaradas, en esta ocasión bandita vamos a festejarle al Lobo Solitario, un personaje que últimamente se está haciendo viral y no estoy solo, está Yune y está todo el equipo. Yune, pues resulta que hoy es su cumpleaños, hoy 29 de enero es su cumpleaños del Lobo Solitario, nos sorprendió con eso, entonces, no sabíamos, no sabíamos, en plena entrevista lo estaban ahí agarrando y dijo, es que hoy es mi cumpleaños y nosotros, ¿por qué no avisan? Y como ya lo dijo el cubano, todo el team está del otro lado ahí con él, de acá de este lado ya está todo el team, anda con el señor. Exactamente, y como no sabíamos esto, pues ahorita ya le platicamos así el team, así rapidito, rapidito, le tenemos una gran sorpresa para el día de hoy, así que pues le vamos a festejar su cumpleaños, así que se la va a pasar bien chido, de hecho hasta trae a su familia, entonces eso es una excelente noticia porque también su familia, pues va a estar con él hoy en su cumpleaños. Principalmente, pues pasaron la chida con el Lobo Solitario. Sí, se lo merece, tiene talento, carisma, todos ustedes sé que lo están apoyando, por eso han estado pendiente de todos los videos. Así que pues nada más que decir, vamos a festejarle al Lobo Solitario, papá. No, les espera una fiestota, eh. Veo que está medio nervioso, todavía no se la cree, wey. Todavía no se la cree, o sea, su celular, hasta le preguntamos, está seguro que pongamos su número de teléfono en nuestro celular. Ahí le va el número de teléfono otra vez, ahí le va, ese celular no deja de sonar. Está pero cabrón, cabrón, cabrón. Pues bueno, hoy estamos aquí en el local del taquero bélico, ya que pues hoy cumpleaños, el Lobo Solitario, entonces pues decidimos hacerle una mini sorpresa, nos enteramos de un día al otro y vamos a ver qué tal sale esta mini sorpresa. Ahorita estamos adornando, ahí anda el taquero bélico, anda echándole al jale, ahí anda el taquero. Y pues nada banda, vamos a darle, ahorita estamos esperando al cubano, estamos esperando a Yuneva, estamos esperando a Chiray Crack, a Javi González y pues al coreano MX, se va a juntar toda la raza y pues nada, vamos a darle y a ver cómo sale su sorpresa para el Lobo Solitario. Banda pues aquí anda Laldo, ahí anda Aldito, anda adornando para la mini sorpresa. Banda, seguimos en busca del pastel para el Lobo Solitario, hay un lugar donde nos estaban ofreciendo un pastel bien pequeño y estaba bien caro, carísimo. Pero ahorita vamos a ver qué rollo, ya llevamos cerca de una hora, haciendo todos este plan, a ver qué rollo, a ver qué tal sale. Sí, nos enteramos que les gusta el pastel de chocolate, entonces el pastel va a ser chocolate. Así que pues vamos, vamos, vamos en busca de ese pastel, acompáñennos. Seguimos buscando. No escucho chocolate. No, pues ahorita preguntábamos algo que tengan chocolate, wey. Ya encontramos el pastel para nuestro buen amigo Lobo Solitario. Entonces va a tener dedicatoria, va a decir feliz cumpleaños o solitario. Vamos a apartarlo porque todavía queremos organizar bien todo eso. Falta la decoración del lugar que nos están prestando el local ahí, el taquero bélico, nuestro buen amigo y mi prensa también. Seguimos en el proceso. Sí, sí, vanita. Ahorita como les volvemos a comentar, nada más lo que están haciendo los muchachos es distraerlo tantito. Incluso ahorita para saber el sabor que quería del pastel le habíamos preguntado, hey, de qué van a querer su helado, qué es, qué rollo, para saber de qué sabor más o menos le gusta. Entonces pues, algo estratégicamente no planeado. Pues aquí seguimos, aquí seguimos. Ya vamos llegando al lugar de donde vamos a hacer todo el pan changón para nuestro amigo Lobo Solitario. Ahí vamos, ahí vamos. A la bestia, ya estoy encantado. Tengo hambre. Tengo hambre. Pero no, no, no se la espera. No, no se la espera. No sabe absolutamente nada, ni siquiera sospecha. Nada. Nada. Absolutamente nada. Ahorita lo que estamos haciendo es de purititos compas. Purititos compas de que no manches, ya tenemos más de diez años de conocer al señor. Y la neta, es muy chido. Ahí vamos. Ahí vamos. No colgues, no colgues. Tú dime cuando ya estén ahí arriba. Ahí vamos, ahí vamos. Ya estamos poniendo de acuerdo en los últimos detalles de esto porque ya está nuestro amigo Lobo Solitario ahí. Así que acá adelante va el cubano. Está pasando mucha gente. Entonces ya vamos llegando al... A ver, a ver, a ver. Es que todavía no entra. Todavía no sabe. Todavía el señor no sabe que le compramos el parcel así que no sabe. Qué raro. Sí, sí, sí. Ahí está nuestro amigo el taquero bélico. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Es que no se la espera, amigos. No se la espera. Si lo ves antes, no te pases aquí. Sí, 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 sí. Vamos con calma, vamos a ver. Vamos despacio, despacito, despacito. A ver, a ver ahí. Ya, ya, ya. ¿Se vieron? Están arriba. Están arriba. Listo, listo. Señores y señoras, la persona encargada de rentarnos el lugar, el espacio es el taquero bélico. Así que... Para la muerte no hay envidia. Estamos esperando aquí su cumpleaños. El buen amigo Ben Quillen. Alguien del papita. El mero chivón que gasta como príncipe. Fierro. Para la muerte no hay envidia, amigos. Pues vamos para arriba, pues. Aquí vamos, aquí vamos, vamos a adivinar un regalo de nuestro amigo. Aquí viene el parcelito. ¿Qué pasa yo? Bien. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños que las cantamos a ti. Despierta, lobo, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarinos cantan, la luna ya se metió. ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión bomba! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Ra, ra, ra! ¡Feliz cumpleaños! ¡El asesinato para Lobos solitario! ¡Aaah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que compras mil 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 años y bendiciones. Bendiciones para Lobos solitario a ti y tu familia y sobre todo a tu carrera artística. que la paz es muy bonito y a partir de este momento que brilles bastante en los escenarios porque ya es una muy buena voz, felicitaciones, muchas felicidades. Vamos a dar un aplauso para el lobo. En la forma para el lobo comunite, ¡A la vida! 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 Hoy tenemos acá a muchas personas, sobre todo a gente que ha hecho posible, porque el lobo solitario también se ha reconocido la voz de él, el talento que él tiene. Hoy presente, AAN, el cubano Aguilar, YUNE, en las redes sociales también. De este lado tenemos al taquero bélico, al taquero bélico, al taquero bélico, a el coreano MX, Jaume Michel y a Algo Amador. Algo Amador. Y es la H. Chirray presente hoy en este bonito día. Pues enhorabuena, felicitando al lobo solitario. Y qué bonito es compartir grandes momentos con personas, ¿verdad? Con personas que sí tienen el talento y pues hay que seguir apoyando a más talentos. ¡Ánimo, raza! Y pues esperemos que le guste este detallito que le preparamos. ¡Oh, fue improvisado! Cuando la entrevista dijo, hoy es de 14 años, nosotros dijimos, ¿por qué no avisa? ¿Por qué no avisa? Y pues preparamos aquí todo el team. Aquí todo el equipo que está acá, que viene acá, pues... ¡El Team Lobo! 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 ¡Esperamos que le agradezco. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tengo una sorpresa para él, voy a hacer video. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Más sorpresas, papá! ¡Muchas gracias! Bueno, pues, Lobo, pues mil felicidades de todo corazón, tu amigo Javi desde el Corporativo New Music, que me ha tocado representar a nombre de todo el Corporativo New Music Grupo La Propuesta Andina. muchas felicidades y te deseo mucha suerte en tu carrera artística que cumpla muchos años queremos tenerte por toda la vida hasta que Dios diga felicidades ¿cuántos años cumple el lobo? todos, dile 48 mil como Cristo no, como Cristo no como San Pedro ¿quién fue el más grande? 500, 400 años 500, 900 años mucho, mucho vale te voy a acercar a mi amigo Remy o te puedes acercar yo para acá ¿qué es el lobo solitario? enhorabuena te tengo una sorpresa te agrade que este reloj te suba a un escenario se sube con el rumble para que esté a tiempo ¡ahhh! 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 muchas felicidades ¡ahhh! 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 de la entrevista queremos echate una canción de los Brings para el mundo ¿cualquiera? no, la que eh... acomode mejor queremos escuchar la voz la palabra de Brings ¡ahhh! ¡ahhh! ¡hacen cualquiera de los Brings uno de los Brings creo presente bueno como decía el... ¿como cantabas? ¿como cantabas? ¿como cantabas? ¿como cantabas? ¡ahhh! hay una canción que presenta me gusta como lo presenta este... ¡Lupe! el Lupe Guevara ese se llama Lupe Lupe Guevara el... el mero mero chido one el... el BXS por siempre bueno vamos a hablar nosotros para la gente romántica que nos escuchen por acá todos los enamorados Centroamérica, Suramérica esta canción va para todos ustedes ¡¿y?! Ayyyy tu gran amor que con tu voz el amanecer el compañero de tu ayer te di mi alma y mi hogares mi juventud mi soledad amé tu cuerpo tu sonrisa tus tepectos tus caricias y ahora otro ocupa mi lugar ¡¡héhh! 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 Tato saquero de licor de Tocán, Puebla Aquí con el amigo Lobo Solitario Dios te bendiga, pariente Para la muerte, no envidia, pariente Fierro Fierro, viejo A la bestia Pues bandita, llegó el momento De dar el bajón con el Lobo Solitario Aquí ya está la comidita Unas carnitas chidas Tachi Rai, Javi, Lobo Yune, Jaun Mitchell El Coreano MX Y obviamente Aldo Y su espada Entonces pues vamos a darle el bajón Y pues nada, provechito Pues vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!